saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento hablemos de albert pujols el hombre que cada vez que ve acción hace historia en el béisbol de las grandes ligas a tal magnitud que por eso hacemos este tema por eso traemos este debate es albert pujols el mejor primera base en la historia del béisbol de las grandes ligas es una pregunta difícil de responder pero es una pregunta lógica es una pregunta que pujols tiene méritos de que se le haga o que se haga esa pregunta en base a su nombre albert pujols sin dudas uno de los más grandes primera bases jugadores de todos los tiempos pero será pujols el mejor primera base histórico de la mlb de la mejor liga de béisbol en el mundo bueno pues para eso solamente hay que compararlos con los mejores de su posición en la historia cuáles son es bueno si se habla de primera base además de pujols hay que mencionar al lugar y de los yankees de nueva york hay que mencionar a cap amson ese gran jugador de la prehistoria del béisbol finales del siglo 19 principios del 20 hay que mencionar también a frank thomas claro que sí hay que mencionarlo y obviamente hay que mencionar a jimmy fox si gran primera base ganador de una triple corona en los años 30 pero cuál de esos es el mejor primera base en la historia si uno mira el perfil de cada uno de ellos se da cuenta que hay jugadores que tienen la característica de que fueron bateadores en sus diferentes épocas de promedio de averaje en el caso de luz de un promedio de por vida de 340 casi 500 hongrones faltaron unos 7 hongrones casi 3000 hits le faltaron 200 y algo una gran carrera y lo cierto es que la mayoría de personas de fanáticos de analistas del béisbol cuando van a poner a alguien como el mejor de todos los tiempos en esa posición ponen a los que esa es la verdad para la mayoría es él pero aquí no no llevamos de lo que piense la mayoría sino de lo que entendemos que debe ser lo que es lógico y lo que es justo en el caso de cap amson un jugador como dije ya en la prehistoria no tenía el poder característico de un primera base era un jugador de más de promedio saltísimo ganado ganó dos bates de dos champions bates batió más de 330 de por vida un gran bateador fino jugó por 27 temporadas en el béisbol de las grandes ligas por eso conectó más de 3400 hits él está entre los 10 jugadores con más hit en la historia eso es algo que hay que mencionarlo acumuló muchos números no tantos de poder que más de 500 dobles sí conectaba 30 con frecuencia pero no era un gran honronero esa no era su característica raro en un primera base en el caso de frank thomas si batió 300 de por vida más de 500 honrones de por vida también muchas remolcadas un gran bateador fino ganó dos mvp back to back la década desde los 90 un gran un gran bateador un hombre digno de ser parte de este debate frank thomas es decir que también fue designado por mucho tiempo en el caso de fox en la época de beige roof había una persona que le hacía sombra a él y ese era fox jimmy fox un gran bateador un hombre poderoso más de 500 honrones de por vida unos números asombrosos ganador de una triple corona del bateo más de 500 honrones números asombrosos y en el caso de el dominicano el latino alberto pujol es increíble los cúmulos de pujol más de 600 honrones casi 700 más de 3.300 hit en la lista histórica de todos los tiempos y ya está entre los 10 con más hit los dobles más de 600 más de 2000 remolcadas las anotadas el hombre con más cúmulo en esa posición es alberto pujol hay que decir que aunque su promedio su averaje histórico su averaje ha mermado en las últimas 12 temporadas en principios de sus 10 primera temporada él tenía el promedio entre 130 como lo como es el promedio de de cualquiera de esos grandes como el abson o como el mismo lugar y que está 340 y por vida pujol era esa clase de bateador en su mejor momento super claro él ha sacrificado su averaje por cúmulos y es algo que debemos respetárselo ahora bien cuál es el mejor de todos los tiempos eso es difícil es difícil en cúmulos es claro que es alberto pujol pero yo no me gusta señalar sino dejar que cada quien elija el que entienda que es el mejor de todos los tiempos yo puse los nombres ustedes pueden ver las estadísticas compararlos y elegir que usted entiende que es el mejor primera base en la historia del béisbol de las grandes ligas no puede decir pujol porque es latino porque es dominicana sino basado en la lógica en las estadísticas y siendo justo bueno hasta aquí el deportero podcast todo por el momento espero que haya sido un grato este este momento con este vídeo hasta aquí todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita